buenos días bueno pues tenemos ya noticia esperada desde julio desde el 30 de julio cuando declaró que no declaró pedro sánchez desde la moncloa en la que dijo que no iba a declarar desde entonces estábamos esperando la deliberación de la audiencia provincial de madrid fechada para el día 30 de septiembre que begoña gómez dijo que tenía que ser antes porque ella tenía prisa entonces hoy ya día 7 de octubre se ha reunido la audiencia provincial de madrid porque la semana pasada el día 30 faltaba parte de la documentación y ya tenemos resolución voy a coger tres apartados distintos de medios informativos lo que acaba de sacar el mundo europa press incluso lo que dice la cadena ser o no ser bueno el titular de europa press es que la audiencia provincial de madrid rechaza cerrar el caso begoña gómez titular importantísimo el caso begoña gómez no ha sido archivado por tanto venimos hablando con todos los ministros maría jesús montero bolaños puente el propio presidente del gobierno su abogado que todo era un recorte de periódicos de cuatro falsos seudónimos seudo seudo medios sindicatos falsos de la austral derecha y que no había causa que no había causa ninguna que tenía que archivarse que la uco decía que no había nada que tenía que archivarse que esto era la fachosfera pues la audiencia provincial de madrid acaba de rechazar cerrar el caso begoña gómez por lo cual hay caso hay indicios pero lo acota y lo único que deja fuera es el bloque relativo a globalia el resto todo el tema de la complutense lo que hay nuevo de apropiación de vida del software y africacenter sigue adelante la audiencia provincial de madrid ha ordenado al juez juan carlos peinado que delimite la investigación que dirige contra begoña gómez esposa del presidente del gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios queda pendiente todavía de que se adjudique y abra diligencias del tema de apropiación indebida que eso va a parte del tema del software en un auto recogido por expresa por europa press los magistrados de la sección 23 han precisado que la investigación del juzgado de instrucción 41 de madrid deberá dejar fuera el bloque relativo a globalia y el rescate de a ir europa por lo que el juez podrá seguir investigando e indagando en la cátedra de la universidad complutense y en todos aquellos contratos que se encuentran bajo sospecha cuidado no se archiva la fiscalía provincial ha atendido a la petición de la fiscalía que presentó un recurso en el que pedía se concretara o se archivara el objeto del procedimiento al considerar que los jueces estaba dirigiendo una causa general estaba previsto que la audiencia provincial se reunía el pasado 30 de septiembre pero ese mismo día los magistrados se dieron cuenta de que les faltaba el recurso de begoña gómez por lo que suspendieron la deliberación aunque se esperaba que las discusiones no volvieran a retomarse hasta dentro de tres o cuatro semanas finalmente por el tema tan mediático que es han deliberado este lunes tras haber recibido del juzgado el testimonio completo del caso además de estudiar el recurso de la fiscalía los magistrados también han deliberado sobre el recurso de la defensa de gómez ejercita por el ex ministro socialista antonio gamacho que solicitaba archivar el caso al entender que opinaba llevaba a cabo una investigación universal la defensa se basó en la auto donde el juez señaló que indagaba en todo lo que gómez había hecho desde que su marido era presidente del gobierno cabe recordar la audiencia provincial ha desestimado que la investigación sea prospectiva y amplia siendo objetiva y le permite continuar con todos los frentes abiertos salvo el tema que decíamos de globalía y hay europa hasta aquí la noticia de europa 3 seguimos relatando lo que acaba de poner en primicia y urgencia el diario el mundo titular la audiencia permite al juez del caso begoña gómez seguir investigando los contratos con barraés estima parcialmente los recursos de la fiscalía al no seguir investigando el tema referente a globalía no se ha cerrado el caso la audiencia provincial de madrid ha estimado sólo parcialmente los recursos de la fiscalía los magistrados de la audiencia provincial de madrid sección 23 respaldan que el instructor juan carlos peinado siga adelante con la investigación de los contratos firmados por el consultor juan carlos barraés y queda fuera de la investigación el tema de globalía así como seguir investigando todos aquellos documentos y contratos donde se pudiera indicar que ha habido tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el auto la sala respalda la actuación del titular del juzgado de institución 41 y descarta que la investigación esté siendo prospectiva o esté generando indefensión en la esposa de pedro sánchez es decir la audiencia provincial de madrid le da la razón al juez y se la quita al presidente del gobierno a su mujer y a su abogado que decían que la investigación estaba siendo prospectiva amplia y que generaba indefensión es lo que dijo el propio abogado camacho al juez pues la sala respalda la actuación del titular del juzgado de institución 41 de madrid y descarta que la investigación esté siendo prospectiva o está generando indefensión a la esposa de pedro sánchez begoña gómez y por último nos vamos a atrever a leer a la cadena ser la audiencia es como la cadena se dice la audiencia limita la investigación del juez peinado porque queda fuera de la investigación los hechos relativos a globalía y rescate de aire europa se lo ponen en chiquitín y dice que la audiencia limita los tres magistrados de la sección 23 de la audiencia provincial han decidido estimar parcialmente el recurso de los abogados al sacar fuera el tema del rescate de aire europa no dicen nada de que sigue adelante con todo el tema entonces bueno lo dicho llegó el 30 de septiembre llegó el 7 de octubre la audiencia provincial de madrid sección 23 no ha archivado el caso de begoña gómez hay caso no era una serie de recortes de manos limpias hazte oír fango de la ultraderecha la audiencia provincial de madrid no archiva el caso begoña gómez zanja y elimina investigar el tema de globalía y de europa y sigue adelante todo el tema de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de todos los contratos que hay con juan carlos barrabés así como la universidad complutense y pendiente también de añadir la apropiación indebida del software de la cátedra por tanto todo lo referente a universidad complutense y juan carlos barrabés continúa adelante no hay investigación prospectiva no hay indefensión de begoña gómez y no se archiva el caso únicamente la parte de globalía y ayer europa queda afuera y todo el resto de la investigación continúa adelante y se respalda al juez peinado total y absolutamente en toda su investigación y no se archiva el caso con lo cual toda la causa entera que pidió la audiencia que se enviara por parte del jugado 41 implica que la decisión de la audiencia de no archivar es que hay indicios firmes de delito en principio de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y pendiente de iniciar la instrucción por parte del juez peinado de la parte de apropiación indebida del software con lo cual fracaso total y absoluto de pedro sánchez de begoña gómez de todos los ministros de los informes que hacían de la uco que no había nada que tenía que archivarse insultando al juez día y noche pedro sánchez pegoña gómez su abogado y todos los ministros y la audiencia provincial de madrid no archiva el caso no se destituye al juez no hay indefensión no hay investigación general prospectiva y todo sigue adelante con los indicios claros y contundentes y solamente se cierra el tema de global ayer europa por tanto calienta que sales la instrucción sigue adelante se permite seguir investigando en todos aquellos contratos en los que hay claramente indicios de tráfico de influencias que no es una investigación general dice la audiencia sino que ha ido saliendo el barro de manera paulatina y hasta aquí esta gran decisión que sin duda va a llevar a que se va a ver el caso no ha sido cerrado la instrucción va a terminar y después cuando termine lo que se haga nuevo va a haber juicio oral sala penal contra begoña gómez además del tema de barrabés y boyache que de momento no estamos hablando ahora de ello por tanto señoras y señores cuando toca dimitir lucita aquí grafos colaboración con la justicia ejemplo no se acaba de archivar el caso luego hay caso luego no es fango luego por tanto cuando toca dimitir cuando toca dimitir cuando se celebre el juicio oral está siendo ya está imputada su mujer y no se ha cerrado el caso cuando cuando sea juicio oral cuando sea condenada y aún a todo con todo y con eso cuando toca dimitir cuando o sea esto es alucinante tendría que haber una ley que dada esta situación procesal más de su mujer reuniéndose con todos en la moncloa boyache barrabés y todos esos temas siguen adelante se ha reunido con ellos en la moncloa declaró el 30 de julio que no 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 tengo ninguna relación yo con barrabés ni de amistad ni de enemistad no no es que bueno me han preguntado si lo conozco o no me han hecho otra otra pregunta pues he contestado no declaran no se han defendido no han colaborado con la justicia Begoña Gómez no ha declarado nada Pedro Sánchez tampoco blanco y en botella así que hasta aquí esta noticia hoy de la audiencia provincial no sé qué miniatura voy a poner pero el caso es que hay Begoña Gómez y el juzgado ya está más cerca veremos a ver cómo termina el asunto pero va a haber juicio oral y habrá una sentencia veremos a ver así que hasta aquí la noticia de hoy buenos días gracias 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 Gracias.